Todos los vuelos han sido cancelados, huelga indefinida. Pero si está tan planificado, ¿no se puede cancelar? Vamos a coger el coche de mi padre y nos vamos a ir hasta Marsella. Y allí cogemos un vuelo hasta Londres. Mañana no boda. O sea, lo que es el ahora, lo que es el now, ¿eh? Stop in the name of love. ¿Qué dice que han cerrado todos los aeropuertos de Londres y que este avión lo mandan ahora para Asterland? No, 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 no. No puedo ir a Asterland. Me tiro, me tiro. ¿Me hago Melendie, señorita? Ha habido un imprevisto. Otro. El abogado se va a celebrar el lunes. El vestido. Eh, el vestido. No, 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 el vestido bien. ¿Esto qué es? Este traje es de Franco. ¿Para qué buscábamos la solución, no? Llamamos a Carmencita. ¿Eh? A la niñitísima. Tengo la suerte de tener al mejor tío del mundo y que hago justamente antes de casarme. ¿Qué me ha dejado? ¿La maleta en el taxi? ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Alentón! ¡Soy el rey del mundo! ¡Que te lo hago con la cabeza en el puenco! Hay que recasarla un día más. Queremos, eh, de Malet, deja al niño que hable, ¿eh? Que no se tiene que inventar ningún idioma. Los españoles sois unos chanchulleros. Me cago en todos los tulipanes y me sobra mierda para rellenarte los canales. ¡Que me soltéis! ¡Ale, que es ahora o nunca! ¡Ay, ay, 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 ay! Si no fuera por estos ratitos. ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias.